Hola humanas y humanos, os hablo desde mi confinamiento a vuestro confinamiento y para que cuando nos veamos libres vayáis en el momento en que podáis a un lugar maravilloso bueno, igual de maravilloso no tiene tanto, pero si hombre es la casa del terror y lo fantástico el cadiz oculto de José Manuel Serrano Cueto yo que digo que será maravilloso porque seguro que se podrán exoxizar todos los demonios que llevamos dentro acumulados en este tiempo de pandemia será una buena terapia IT